he comprado esta barra de aluminio en forma de u para montar una tira de led tiene el ancho de dos centímetros y medio y los laterales de dos centímetros también he comprado estos soportes que son a su vez disipador porque de aluminio para estos diodos led de un vatio la polaridad de estos led va marcado con un más que es el ánodo y es el que pondremos en el más del circuito impreso quedan a sus lados otros dos terminales tanto en el positivo como el negativo para soldar los cables para evitar el sobrecalentamiento de estos diodos en la parte de abajo tiene esta parte metálica que habrá que ponerle pasta térmica en contacto con el soporte para alimentar la barra led voy a utilizar este driver de corriente es de 300 miliamperios puede alimentar entre 8 y 12 led de un vatio la alimentación es de alterna entre 85 265 y la tensión de salida variará en función del número de diodos que tengamos en la serie estos cables blancos es la entrada de alterna y este cable rojo y negro es la salida para los led como vemos la carcasa está montada al revés otra alternativa sería alimentarlo con la fuente de corriente constante de un foco led está en la parte de atrás este ya lo conocéis es otro de los que se me averiado y que ya no he reparado en el cable rojo blanco conectaríamos los diodos y en los dos terminales lo podríamos conectar a un balastro de un foco halógeno que hubiéramos sustituido por uno de foco led utilizaríamos sólo un balastro para el foco led y la bala voy a comprobar el driver porque aquí pone salida y están los cables blancos y la entrada de alterna están los cables rojo-negro vamos a ver el cable blanco a dónde va voy a mover el condensador está claro que va al puente de diodos esta sería la entrada alterna y la salida continua al cable rojo-negro aquí tenemos el esquema de los dos controladores de corriente constante este es el que va dentro del foco led que hemos desmontado y este es el nuevo driver el que he comprado que va alimentado a la red eléctrica entre 85 y 265 voltios de alterna este esquema lo he tenido que sacar desmontando la placa porque no he encontrado información del circuito integrado en internet y aquí todos los datos que reflejado es una estimación que he hecho después de hacer las pruebas ahora vamos a ver qué ventajas tiene uno respecto al otro y también las limitaciones posibles que habría en este esquema faltaría por pintar los cuatro diodos en puente que lleva como rectificador para tener la tensión en continua de los 12 voltios en alterna que tendría un transformador de un foco halógeno este circuito integrado puede funcionar a partir de 3 con 6 voltios pero lo normal es alimentarlo a 12 voltios porque vamos a utilizar un balastro convencional de un foco halógeno de los que tengamos utilizando en casa si fuera continua no pasaría nada y si fuera alterna pues por eso lleva estos cuatro diodos a la salida podemos alimentar entre 4 y 8 diodos en serie que tienen una tensión umbral aproximadamente de 3 voltios 4 por 3 sería 12 voltios que la tensión que vamos a tener a la entrada no podemos poner menor de 4 porque la tensión sería inferior la de la salida y tendríamos esos 12 voltios a través de este diodo y quemaríamos los diodos porque este circuito no podría limitar la corriente de ninguna manera esto es lo que nos va a hacer es subir la tensión en cualquier caso por encima de la que tengamos a la entrada para limitar la corriente pero la tensión de entrada tiene que ser inferior a la de los diodos led y el máximo que podemos poner en este circuito serían 8 diodos en serie es decir este circuito nos permite controlar entre 4 y 8 diodos de un vatio es decir entre 4 y 8 vatios con 4 diodos es como he probado yo se calienta bastante esta bobina y este diodo o sea que no quiero ni pensar lo que pasaría si lo ponemos con 8 por ese motivo para utilizarlo con más de 4 diodos en principio yo descartaría este circuito y como vimos estas dos resistencias en el original lleva una resistencia de 1 mientras 6 con 2 en paralelo y la limitación la hace en serie por la corriente que está circulando a través de esta resistencia que hace delimitador a los diodos led este circuito integrado es lo que hace es controlar que la tensión sea de 0 22 voltios de forma que la corriente de salida siempre que sea la tensión inferior a la de los diodos led va a ser muy muy precisa y va a ser en función de esta fórmula que tenemos aquí abajo con las resistencias originales sería 256 miliamperios si quitamos una resistencia como vimos en vídeo anterior que quitaba esta resistencia la corriente la vamos a limitar vamos a reducirla por debajo de 256 miliamperios la diferencia que tenemos con este otro circuito por una parte es que está separado de la red eléctrica tenemos un transformador esa parte está bien pero vemos que la corriente no la está sensando directamente en los diodos led está haciéndolo de una forma indirecta en el primario entonces dependiendo del rendimiento del transformador de lo lineal o no que sea la corriente puede variar la corriente no va a ser tan precisa como es en este circuito como ventaja tenemos que bueno lo alimentamos una tensión alterna independientemente sea 110 220 no va a pasar nada tiene protección una resistencia en serie de bajo valor para que se funda con un baristor en caso de que hubiera un pico de extra corriente pues se cerraría por aquí y esta resistencia se podría llegar a fundir en caso de que hiciera falta lleva un puente rectificador condensador de filtro aquí tenemos los 310 voltios en caso de que estemos alimentando con 230 voltios y es la alimentación que va a tener en la parte del primario de este circuito aquí lo que he visto haciendo pruebas es que la tensión en este pin es de aproximadamente 156 milivoltios es lo que intenta limitar y dependiendo de estas resistencias que originalmente tiene 0 62 y 4 con 7 ohmios pues nos va a dar la corriente de salida pero ya digo que es de una forma indirecta porque dependiendo de la tensión de entrada de alimentación y del número de diodo que pongamos esto varía varía un poco pero bueno más o menos está en torno a estos valores que he puesto aquí de manera que con estos valores que es la placa como bien originalmente alimentado a 230 voltios nos daría una corriente aproximadamente 285 miliamperios en caso de que quisiéramos reducirla pues simplemente tendríamos que tocar estos valores de resistencia yo he hecho ya una prueba quitando esta de 4 con 7 ohmios para reducir esto de 285 a 250 miliamperios porque 285 miliamperios me parece ya que está casi muy próximo a los 300 que soporta los diodos y les quiero dar un poco más de tolerancia entonces en la placa que voy a utilizar ya le he quitado esta resistencia y nos va a dar una corriente de 250 miliamperios a la salida como vemos lo que va a hacer es rectificar con rectificador de media onda y vamos a poder poner entre 8 y 12 led de un vatio la diferencia que tenemos en este caso que es de 4 a 8 diodos y aquí podemos poner entre 8 y 12 de manera que si le ponemos con 8 diodos este circuito va a ir sobrado se va a calentar menos que si pusiéramos los 8 diodos en este otro voy a comprobar el comportamiento de los dos drivers de corriente aquí tengo el de 12 voltios le voy a poner 12 y medio y la salida la pongo a la carga electrónica ahora está en vacío sin carga y conecto los 12 voltios y medio vemos a la salida que está dando 52,9 en vacío voy a darle corriente va a ir dando carga poco a poco hasta llegar a 12 voltios y medio habrá un punto umbral en el que lleguemos a 12 y medio este driver está ajustado 256 más o menos ahí y de golpe cae la tensión a 11 voltios y vemos que la corriente se dispara ahí vemos el punto 31 y medio 11 cuando la salida es menor de 12 pasa la tensión a través del diodo y la corriente se dispara qué sucedería si pusiéramos 3 diodos son 9 voltios voy a dar corriente hasta ver 9 voltios ahí lo tenemos 1,3 amperios se nos quemarían los diodos como hemos visto este módulo entre 31 y medio y 12 y medio estabiliza a 256 miliamperios ahí lo tenemos 260 con 16,8 ahora voy a hacer la misma prueba con el driver de corriente de 300 miliamperios está conectado a 220 la salida la tengo puesta también a la carga y lo voy a enchufar ahí está en vacío 58,4 voltios voy a ir dándole carga en este módulo tenemos que llegar casi hasta 0 voltios para sacar la corriente de 300 miliamperios ahí tenemos 2,5 voltios 180 vamos bajando 300 miliamperios con 0,6 voltios voy a darle un poco más vemos que podría subir de 300 están 340 con 0,3 voltios pero esta corriente no llegaría nunca a los diodos led porque la tensión umbral es superior a los 0,3 en este módulo como el control de corriente es indirecto no podemos hacer la prueba con la carga electrónica hay que hacerlo con los diodos led el problema que he encontrado para mecanizar este soporte a la barra de led es que si pongo un tornillo independientemente del tipo de cabeza que sea puede hacer cortocircuito en los pines de conexión este avellanado quizá tocaría menos pero al final está muy cerca y por eso hay que poner arandelas he comprado estas piezas de plástico son autoadhesivas y lo que voy a hacer es hacerle un agujero en el medio esto lo he comprado en una tienda de bricolaje y lo venden para tapar la cabeza de los tornillos en los muebles de madera voy a utilizar un soldador que no uso para electrónica lo uso para este tipo de trabajos y lo que voy a hacer primero es ponerme guantes por si acaso para agilizar el montaje voy a poner cinta de doble cara sobre esta pieza cerámica y voy a sujetar los soportes para soldar los diodos y y Gracias por ver el video. 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 Y están conectados todos en serie. Y por el otro lado están los tornillos que son de cabeza cónica, que esta cara es la que irá pegada al techo. Voy a hacer ahora la prueba real de corriente, he conectado el driver, he puesto en serie el cable de positivo con el amperímetro, lo tengo en la escala de 400 mA y lo voy a conectar a ver qué es lo que mire. Y medimos 282,5 mA. Voy a reducir un poco la corriente. Voy a modificar el driver, el cable blanco es la entrada de alterna, esta es el baristol, la resistencia de 2,2 ohmios y esta resistencia en paralelo con la SMD son las que ajustan la corriente. Las resistencias pone RS1 y RS2, la RS1 es la SMD de 0,62 mA y la RS2 que es la de 4,7 mA es la que voy a quitar. Ya he quitado la RS2, ahora solo queda 0,62 ohmios y la corriente se tiene que reducir. Vamos a medirla. Lo he montado igual que antes intercalando el miliamperímetro en serie y vamos a ver lo que mire ahora. Y vemos que la corriente ha bajado, está alrededor de 252 mA. Lo voy a dejar así. Por curiosidad voy a hacer la misma medida con dos diodos más. He puesto dos diodos en serie, en lugar de 8, ahora va a haber 10. Lo voy a sujetar con una pinza al aluminio y vamos a ver lo que mire. Está parecido pero se ha reducido un poco, está en 248,5 mA. Y para finalizar vamos a ver cómo ha quedado y de paso podréis ver dónde grabo los vídeos. Y para finalizar vamos a ver cómo ha quedado. Y para finalizar vamos a ver cómo ha quedado. Y para finalizar vamos a ver cómo ha quedado. Y para finalizar vamos a ver cómo ha quedado. Y para finalizar vamos a ver cómo ha quedado. ¡Suscríbete al canal!